¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Con cuidado! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aquí estoy yo! ¡Hola! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, ahorita estamos saliendo un domingo aquí en Perú, Cusco. Estamos saliendo un ratito a almorzar. Todas las veces en casa, en casa, metidos como... ¿Cómo se dice? Como un ave sin extinción. Así estamos saliendo. ¡Hola! 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 Con la manita, Salvia. ¡Hola! Mírala, que se ha hecho pintar sus uñas. ¡Ay, qué bonito! Así estamos saliendo un ratito a comer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es un espejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, salpija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahorita Leila está un poco mejorcita. Ayer estaba mal. Le ha dado este... Ah, imagino que algo sucio se ha comido. No sé. Porque estaba con el estómago este... media dolorida. Y estaba que vomitaba, vomitaba, vomitaba toda la noche. Entonces, este... Para hoy día ya amaneció mucho mejor. Ya está, pilas. Ayer sí estaba... ¡Ay, sin ganas! Solo dormía. Despertaba. Dormía. Despertaba. Dormía. Así está. Comía un poquito. Y se volvía a dormir. Pero ya... Ya está mucho mejor. No se ha hecho asustar, pero... Ya está mejor. Y ahora... Este... Está pilas ya. Quiere saltar. Quiere jugar. Quiere correr. Todo. Estamos... Más tranquilos con esto. Y ahora estamos bajando un rato. Comer algo, almorzar. Tenía... Varios cosas en la casa para hacer, pero... Hemos limpiado la casa. Ustedes saben que cuando se limpia la casa es para un ratito nada más. Pero ayer hemos limpiado todo. Ahora estamos bajando a... Mamá. ¿Qué hiciste? Y heladito. Ay, heladito. Ya empezó a comprar un heladito. Entonces... Este... Para salir fuera de lo común también. Porque... Dijimos... Ay, vamos a... Estaba queriendo cocinar. Y a él le dice... Mejor vamos a comer algo. Y a... Mañana y a cocinar. Con eso, ¿no? Entonces... Vamos a ir a comer. No sé. Que habrá por ahí algo. Que se nos antoje. Y vamos a comer. Solamente los domingos acá. Hay varios locales que están abiertos. En especial sábado y domingo. ¿No? Hijito. Entonces... Ay, mira lo que mi hija me regala. ¿Qué me está regalando? Ay, gracias. Ay, mira. Qué linda eres. Qué linda eres. Ya me sacarlo. Gracias, mi amorcita. Entonces, vamos a ir... A ver algo de comida. Acompáñennos. Acá estamos. A ver. ¿Qué vamos a pedir? La ley, la ley. La ley, la ley. ¿Qué vamos a ir? ¿Ves? La... La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. La hamburguesa. Ay, qué gracias. Ay, qué gracias. Vamos a ver. ¿Qué casa vamos a pedir? Un ratito, por favor. Gracias. ¿Qué vas a comer? Salud. Mira, ahí a la parria, acompañado de crocantes. A ver. La hamburguesa de corazón. Más dos cabezas de una. La chileza de cerdo. ¿Qué llaman por la chileza? ¿Con queso? ¿Con queso? Vamos a ver, vamos a hacer el queso. Me han pedido. Pequeos. 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 Pequeos de queso. Con una salsa de palta, tomate, cebollita. Pequeos de queso. Está muy caliente, por escuchar. Uy. Se enfría un poquito, miren. Vamos a comer. Con su salcito. ¿Qué tal? ¿Está buena? Liquezita ¿Qué tal? Mira si está soplando Se va a caer ahorita Se va a caer ahorita está caliente Está tibio ya ¿Qué está esa? Bueno Mira su hamburguesa de Aslim Mira su hamburguesa de Leila Está buenazo Papitas Wow Qué ricas Y mira el mío Yo me pedí chuleta de cerdo A ver estas papitas Están calientes Sí están calientes Esto te lo voy a sacar para que no se incomode Y ya está Pero tus papitas ponle ahí nomás puede Ese es este curry Salsa de curry Esa es mayonesa Feliz con su hamburguesa Ya me tiene cansada de comer la comida de mi esposa Dice Es una cancha de fútbol que lo han convertido en un carro Y ya está ¿Qué? ¿Qué? Wow, está full. Dios, qué manera de ver, Kenti. Full está. Ay, gracias. Gracias, Sopito, gracias. Laila, tu gorro estás botando. El niño ya nos ha alcanzado ya. Y el solcito acá nos está llenando, ya. Ah, mucha gente. Ven, hijo, hijo. ¿Un ocho? Se le ha costado diez a mi mamá. ¡Ven, ven, ven! Gabriel. ¡Ven, ven, ven! Vamos a comer calatina, ven, ven. Vamos a comer calatina. Vamos a comer calatina. Esperen Mira pues, ¿cuál te gusta? Mira su guete Papá haciendo ejercicios con su brazo. Mira lo que se ha hecho contra la ley. Para pescar. Los famosos picaroncitos. La pedimos. Mira qué rico picaroncito. Cinco soles el platito de picaron. Está delicioso. Está comido. No, 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 no.